Amigos Mi madre la vida me dio Lindo barrio de Ayucla Ahí crecí yo Fue linda mi infancia La vida en el campo Mi madre a trabajar me enseñó Al paso del tiempo Sin ningún reproche Mi vida cambió Buscando, buscando Y siempre buscando Allí es mi primer amor Mi Ayucla querido Que linda mi gente Y de ahí soy yo Yo extraño a mi gente Y un día no lejano Por Dios vuelvo yo Saludos a mi carnal Goyo Casillas Al compa Chato Ánimo pariente José Morán ¡Ay! También mis amigos Dejaron sus padres Abuelos y hermanos Su más grande amor Siempre los recuerdan Siempre los añoran Como lo hago yo Pasear por sus calles Andar en sus fiestas Eso es tradición Extraño a mi Ayucla Mi gente querida Mi barrio tan solo No más falto yo No más falto yo